¡Aquí todos te amamos! ¡Vuelta y pronto 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 te amamos! ¡De corazón, de corazón! ¡A ti! ¡Los de la patria! ¡Abrócito! ¡Vuelta y pronto te amamos! ¡Los de la patria! ¡Aquí! ¡Así, así! ¡Vuelta y pronto te amamos! ¡Vuelta y pronto te amamos! ¡Vuelta y pronto te amamos! Y como vengan, mi gente 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 Y como vengan, mi gente